No nos adobo Dios sentir de temor, sino de poder, cordura y amor. Y no me avergüenzo de dar testimonio de Él, pues quiero por siempre ser fiel. Al Señor estamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor, seamos fieles, cada día sin falta al Rey. Nadie que busca placer terrenal, es premiado vencedor al final. Es fiel y trabajador, sufriendo al redentor, buscando de Dios lo mejor. Al Señor, seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor, seamos fieles, cada día sin falta al Rey. En vida o muerte, la gloria te doy. Pues me has dado amor, y tu gran perdón. Concierto perviente, de Cristo yo quiero ser, y le haré siempre permanecer. Al Señor, seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor, seamos fieles, cada día sin falta al Rey. Cada día sin falta al Rey, cada día sin falta al Rey. Al Señor, seamos fieles, cada día sin falta al Rey.